¿Qué onda? ¿Cómo están? ¿Cómo les va? Disculpenme mis fachas, pero después de mucho tiempo de que creo que él me las debe, porque él me las debe, sí, él fue el que me hizo más bromas y yo ya no me las he cobrado, entonces ahorita se me ocurrió, porque de pura casualidad mis hijos están dormidos. Daniel siempre se duerme primero, todo el tiempo, pero la bebé no, la bebé siempre cae. Nosotros nos dormimos y ya cuando no aguantamos se hace cuenta que se duerme la bebé y ya nosotros ya estamos en las últimas, entonces ahorita la bebé ya se durmió y Daniel siempre está dormido todo el tiempo, hasta con el control en la mano se duerme. Se me ocurrió hacerle una broma. Está pesadita, pero es que también él se pasó de lanza conmigo. Si no, miren los videos de bromas anteriores para que se den cuenta. Entonces a mí se me ocurrió. Tenemos una fiesta el día viernes. Que es el día viernes. No sé qué es, pero el día viernes tenemos una fiesta que es estilo Bad Bunny, creo. Entonces se me ocurrió hacerlo. Bueno, no sé, no resurarle todas las cejas, no, porque no me da vergüenza a mí. No, no resurarle todas las cejas, no. Le voy a hacer unas rayitas aquí, le voy a hacer una. Pero hay un problema, que yo no sé usar esta máquina. Miren, porque yo veo que trae aquí muchas cosas de estas. Trae estas cosas, pero si le pongo una de esas cosas, eso es pa'l pelo, se me hace. Miren. No, no se despierta. Yo le voy a hacer a de cuenta con esto. Aquí. Unas rayitas. Bueno, a ver si capaz sí que no le alcance a hacer y se despierte, pero... De una le voy a hacer así rapidito. A ver cómo me sale. Pero pues, ni modo, bromas son bromas que se aguante. Y no me digan nada. No me digan nada porque él peores bromas me ha hecho. Así que no me digan nada. Se va a ver guapo el chinito. No, déjenlo. Así que vamos pa' que me acompañen. Ay, espérenme, es que ya no aguanto mi brazo. Ignoren al cochinero que hay atrás, pero les estaba grabando mi dedito yo. Así que vamos a ir a hacerle esa broma. Porque ya se lo merece. Bueno, pues vamos a ir para que vean. Ay, ignoren todo el cochinero de ropa que hay. Ignórenlo. Porque acabo de lavar y metí la ropa y no la roplé. Bueno. Vamos a ver. Está dormido. Está dormido. Vamos a prender una lámpara. Esa lámpara era de mi bebé. Cuando estaba chiquitita. Voy a cortar para voltear la cámara. Más que no sé cómo hacerle. Ay, no, no puede ser. Esta cosa es de mí. Noé. Noé. No. No. No, 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 no. Mi amor. ¿Qué traes ahí? ¿Qué traes ahí, Jenny? Nada, mi amor. A ver. ¿Qué tienes? A ver. ¿Qué tienes? ¿Qué traes ahí? Nada, mi amor. ¿Qué guaras trae? El bigote. Ay, ¿qué pasaste? Hombre. ¡Voltea! ¡Hombre! Ya tenía muchas. Ya tenía muchas. A ver, Jesús. ¿Qué pasaste, lanza? Mira. Ay, amor, perdóname. Ya me debías mucho. Te lo iba a hacer bonito, pero te moriste. No, amor. ¿Qué pasaste, lanza, Jenny? ¿Por qué, amor? Mira. Amor, es un poco. ¿Qué pasaste, peluna? Sí, no. ¿Para qué vayas? Mañana es la fiesta. Acorde a la fiesta, el pasado, ¿no? Ahí te encargo. Hombre. A ver, a ver. A ver, a ver, a ver. Te lo voy a maquillar. No, ¿qué maquillar? Te lo voy a maquillar, ¿qué quieres a ver? Amor. Amor. Voltea, amor. No. Mira, te ves bien guapo. Sí, bien guapo. Mira, tu marra mamá está acá también. Ay, ¿qué te moviste? Digo, ¿te la acomodo? No, que la acomodo, ni qué nada. ¿Te la emparejo? Es que no se me ocurría hacer nada. Mira, limpia el espejo. Qué bárbaro. Mira. Aquí está preocupado porque le haya fregado su máquina de su barba. Amor. ¿Por qué no me levantaste la barba? Mira, asustado. Pensaba que la barba. Pues su chingada, mamá. Te pasaste el lanza. Mira, así como J.D. Pantoja. No, no, no te pasaste el lanza. Amor, es una broma. Pero aguanta, ¿no? No, es que acuérdate que tú me habías hecho muchas. Aguanta, si te remango todas las cejas, te arranco las pestañas así. De daña patona. ¿Tú me das para ponerme? No, pues sí, tú me vas a poner esto que no te guardas, a ver. Amor, voltea, por favor, acá estoy grabando un video para tu canal. No, pues se me vienen las pellas de acá. Mira. ¿Qué canaria corte esa madre? Mira. Yo te quería hacer dos rayitas, pero ya no pude. Sí, dos rayitas. A ver, me remangaste todas las cejas. ¿Cuál es un rayito? ¿Qué nada? Me dio mucha risa. Aguántate la otra, ¿no? Amor, bromas son bromas. Por eso te digo, aguántate de lo mal. Amor, tú me hiciste muchas. Muchas bromas me hiciste. Pues sí, pero yo te voy a hacer una que te va a pesar, a ver. Ey, tú me hiciste la de que me bajé del carro y que andabas con una vieja. No, no tiene que te bajar del carro. Pero andabas con otra vieja. Y me hiciste muchas cosas. Aguántate que cuando ya está madre, porque no puede tener nada, uno hay privacidad. Te va, Álvaro. Ya, córtale, córtale, córtale. Bueno, pues espero les haya gustado la broma, pues ya me la debía. Creo que son varias. Me vas a dar la mañana de toda la mañana. Son varias bromitas, pues ni modo. Pues ya. Así que, ¿dónde lo vas a guardar? ¿Me vas a tener que esconder? Son varias las que me debía, ni modo. No se enojen conmigo. Es diversión. Diviértanse. Van a ver. Creo que también se enojan con él cuando me haga bromas. Enójense con él también. Cuando él me haga bromas, enójense. Porque no es justo. Pero bueno. Ahí está. Espero les guste. ¿Qué olvido ya? Denle like, eh. Muchos, muchos, muchos like. Y coméntenle. Ay, porque ahora se ve muy guapo como JD Pantoja. Hombre, te pasaste danza. Bye. Bye.